Pero luego, en el 94, ya no somos solo argentinos los que quieran entrar al sur argentino, sino todos los hombres del mundo. Por eso se han adherido a la República Argentina a todos los convenios internacionales protectores de los derechos humanos. Acá tengo que hacer una atención especial también en razón del afecto. Dentro de pocos, si Dios quiere, y el estudio nos permite, se va a recibir como abogado a mi nieto. Y bueno, siempre le cuento a mi nieto que cada vez que hablo, me manifiesto admirador del artículo 19 de la Constitución Nacional. Y fíjense lo que significa el artículo 19. Dejemos la parte donde dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Pero concentrémonos en la otra parte. Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública, o perjudican a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Desde el punto de vista del derecho procesal, desde el punto de vista del derecho penal, tiene mucha importancia. Mucha importancia para saber hasta dónde llega la posibilidad del Estado. El resto es potestad de los individuos. Libertad absoluta. Por eso, cada vez que hay una decisión que tomar, una forma de interpretar el derecho penal de fondo, el derecho procesal, hay que acordarse siempre que el derecho penal nació como tal para evitar el poder del Estado sin líneas. ¿Me acuerdo? No, porque lo haya conocido. Luis XIV. El Estado soy yo. Y el rey podía emitir las letras de cachete. O sea, las órdenes del resto. Hoy el Estado no puede hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos libertad los ciudadanos. Y porque el derecho penal es la última raza. Cada vez que hay que interpretar el derecho penal, el derecho procesal, etc. Hay que interpretarlo de esa manera. Si hay una duda, la duda es a favor de la libertad. Señores, si ustedes me permiten, son tan amables y además la mayoría jóvenes, les voy a proponer algo. que me parece que sería interesante para este momento, por lo menos, de la institución de Carlos Corón. Que todos gritemos, ¡Viva la Patria! ¡Viva! ¡Viva la Patria! ¡Viva! 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 Gracias.